Esta fiesta caballero no se puede terminar porque ya yo estoy sabroso y con ganas de bailar vamos a dar una vuelta por allá por el solar donde me espera mi fiesta la dueña de aquel lugar vamos a ver los muchachos repiqueteando los cueros y verán los bailadores sacar candela del suelo si, si, mi negrita va a bailar y yo con ella voy a gozar si, si, mi negrita va a bailar y yo con ella voy a gozar por mi madre te lo juro, esta es la pura verdad que voy a sacar el pie hasta por la madrugada si, si, mi negrita va a bailar y yo con ella voy a gozar si, si, mi negrita va a bailar y yo con ella voy a gozar mi padre con cinco estrellas no pudo ser general y yo con estrella y media hago la tierra temblar si, si, mi negrita va a bailar y yo con ella voy a gozar si, si, mi negrita va a bailar y yo con ella voy a gozar si, si, mi negrita va a bailar y yo con ella voy a gozar si, si, mi negrita va a bailar y yo con ella voy a gozar mi madre nació de rima y mi padre de limón y yo de naranja china, mira que combinación si, si, mi negrita va a bailar y yo con ella voy a gozar si, si, mi negrita va a bailar y yo con ella voy a gozar